Antes de empezar el video chicos recuerden que estoy regalando más de 2500 Robux cuando llegamos a la meta de 10.000 suscriptores Así que chicos si quieren participar de 50 Robux que le voy a estar regalando a 50 personitas Lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal y además compartir mi canal con tus amigos Así más rápido llegamos a los 10.000 y más rápido entregamos esos Robux Ahora si chicos que comience el video Hola hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video de Roblox Hoy estamos aquí en una nueva actualización que acaba de sacar Adopt Me Y vamos a estar viendo la nueva tienda de Baby Show que acaban de sacar Recuerden como era la tienda antes, miren era blanca con rosa, era un poquito fea Pobre cosita fea Y ahorita la nueva actualización que acaban de sacar es con nubes, miren es con un globito ahí arriba Y tiene nubes alrededor, tiene como, ahorita se ve más bonita la tienda Antes era muy fea, ya era hora que la actualizaran porque por dentro era fea Tipo no seguían los mismos objetos, tipo seguían los mismos carritos, los mismos juguetes Y ya necesitaba una actualización Así que chicos vamos a entrar a ver como es por dentro, yo no me spoileo en una actualidad Así que, oh miren ahora es diferente Miren tiene hasta carritos nuevos, cochecito de luna, sale 550 Un cochecito dorado sale 650 Este cochecito 1150, igual este está feo este También está la leche, la leche en polvo, eso sigue estando porque la leche viste que tenía no sé 5 bebés Que estabas cuidando, estabas farmeando Le dabas a la leche en polvo y ya estaba, ya no tenían que comer Así que bueno, acá está un tecito, un té, está bonito este Este no, este no me gusta, este no, este es, que es esto, esto es una alfombra No, no me gusta, este está bueno este, el pelícano 800 sale Igual sale barato eh, conseguir estos carritos, 1450 El del té y bueno, yo los que me compraría serían la luna, este carrito dorado Eh, el patito ese, yo le digo el patito Y el té Y bueno, agregaron también los zonajeros Que son estos, tipo miren Son como una llama, un, una banana Un, eh, alcoiris Esto, un unicornio Eh, bueno, la misma llama y la banana, lo mismo Y arriba, bueno, tienen los de colores Que si se ven aquí arriba, son los de colores Y nada más, creo que ya nada más Este carrito sigue estando Tipo el carrito básico de Sian Sigue estando Y acá, si le damos click y hablamos Dice, hola, bienvenido a mi tienda Me alegra que hayas venido ¿Qué te parece? Compra lo que quieras Puedes tener un descuento Vaya a expirado Que tengas un buen día Y acá en esta puerta, no sé, no hay nada No, en esta puerta no hay nada Y bueno chicos, miren que hermoso se ve cuando se hace de noche Pero bueno, supuestamente esta actualización Iba a agregar el huevo El huevo de, eh, un huevo nuevo que iba a ser de dragón Así que nos vamos a teleportar Para ver si en realidad lo, lo cambiaron Creo que no Porque sigue siendo agua Así que no, no lo actualizaron Eso sí chicos Eh, los cochecitos que ya quedaron Tipo que antes existía en esta tienda En la anterior tienda Ya quedaron como legendarios Así que chicos Espero que les haya gustado este video Recuerden que esto Les estoy avisando La nueva actualización Que acaba de sacar a Dotme Por si juegan a Dotme Recuerden que si quieren más videos como este Dejan un like Comenten que les pareció este video Y dejen, eh, bueno Suscribanse a mi canal Que eso me ayuda muchísimo A que sigamos subiendo Bueno, a que siga subiendo más contenido De este, de este tipo De como actualizaciones Eventos Y mucho más Así que chicos Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en la siguiente Adiós Bye, bye ¡Suscríbete al canal!